Policías que patrullaban la cooperativa El Diamante en el sector de la isla Trinitaria Norte sorprendieron a un sujeto que se movilizaba con un cartón en el que llevaba varios bloques de marihuana, lo que motivó a los uniformados para allanar su domicilio, donde encontraron más bloques de la misma sustancia, por lo que de inmediato fue detenido. Para identificar al hoy aprendido como Kevin R., de 23 años de edad, no tiene antecedentes de nacionalidad ecuatoriano. En otro operativo ejecutado en la Cooperativa Dignidad Popular, en el sector de las Malvinas, fueron capturados dos sujetos que se movilizaban en actitud sospechosa, quienes al ver a los policías ingresaron a una vivienda para esconderse, pues tenían en su poder una cápsula y 40 dosis de cocaína, entre otras evidencias del microtráfico. De nombre Michael F., de 38 años de edad ecuatoriano, sí registra un antecedente por sustancias sujetas a fiscalización y así de Adolfo F., de 20 años, no tiene antecedentes penales. En total se sacaron del mercado ilícito más de 10.000 dosis de marihuana y cocaína, droga que al parecer estaba destinada al consumo interno en el distrito Esteros, donde la policía continúa con su trabajo para desarticular a todas las organizaciones narcodelictivas que operan en la zona. De esta manera, la policía dentro de su responsabilidad y entrega total a la ciudadanía guayaquileña, pues cumple su trabajo profesional y demuestra que el compromiso es más aún. y la lucha contra este mal que se echa en nuestra sociedad. Los tres presuntos microtraficantes capturados la noche de este jueves en el sur de Guayaquil, con las evidencias decomisadas, fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales. Leonardo Flores, TC Televisión.